Alcalde, ¿sus apreciaciones en esta reunión que se ha dado hace unos instantes aquí en la división policial? Sí, es muy importante, es la mejor forma de trabajar, de una forma unida, de que el general salga a los pueblos, salga a la provincia, se reúna con las autoridades para evaluar la situación complicada que se vive y establecer acciones en beneficio de la seguridad ciudadana. Es el bueno, es la actitud del nuevo general, con los nuevos comisarios que son jóvenes, para poder integrarnos, articular los esfuerzos y que la población se la beneficiara y conseguir la paz social que tanto agilamos. Si bien es cierto, seguridad ciudadana es tarea de todos, ¿cómo está la problemática que viene dándose a través también del área de seguridad con la municipalidad? ¿Contaría con las herramientas, la logística para hacerle frente a la inseguridad que se está atravesando en estos últimos tiempos? Bueno, cada alcalde es el presidente del Codiceo, a nivel nacional, tanto provincial, gobernador regional y el nacional. Nosotros tenemos reuniones permanentes, sabemos la situación complicada que vive el país en cuanto a la logística, en cuanto al personal, en cuanto a infraestructura. Eso lo sabemos. Es insuficiente la cantidad de policías a nivel de gran que se necesita. Entonces, ¿qué hay que hacer como gobierno local? Hacer las gestiones, sugerir, establecer propuestas que sean viables y aportar al Militerio Interior. Y eso lo está haciendo Rasuri. O sea, ¿por qué está reclamando que falta efectivo, que no tenemos patrulleros? Bueno, estamos coordinando con la arquitectura, hemos hecho una reunión con el sector empresarial. Hemos hecho requerimientos de una unidad nueva, cero kilómetros para la policía, porque esperar que el Estado nos asignen a cada vehículo nuevo, nueva, que nos permita... ...el problema de la movilidad, sino que también faltaría un espacio de repente para que tenga Rasuri alguna comisaría inmediata, ya que no la han tenido hace mucho tiempo. ¿Habría algunas coordinaciones, alguna acción de la municipalidad? Desde que empezamos la gestión, nos propusimos sanear unos terrenos, porque Rasuri se creó en 1925. Desde esa fecha, han pasado muchos años, y nunca se ha contado una comisaría propia. Siempre la ha estado alquilada, y la actual comisaría, que es una casa pequeña alquilada, por más que querramos incrementar efectivo policial, es inviable, porque no hay el espacio suficiente. Entonces, ¿qué hemos hecho de la gestión? Es sanear unos terrenos que están en la entrada. Los dos generales que han presidido, a la actual, han visitado Malabrigo. Hemos asignado un área de 2.000 metros cuadrados, no para una comisaría pequeña, sino para un complejo policial, porque el distrito de Rasuri, pues, por su oposición demográfica, pueblo turístico por excelencia, de un auge pesquero-industrial pesquero, entonces, amerita asignar un espacio, un espacio bien considerable para un futuro complejo policial. Le he invitado al general para retomar esa gestión, esperemos que ellos lo tomen así, y se inicie en el más breve plazo el expediente técnico, por parte de mi gestión interior, porque eso es el emprendimiento del Estado, de invertir en complejos policiales, siempre y cuando se tenga ya con el terreno saneado. Y nosotros ya hemos saneado el terreno, que esa es la parte fundamental. De repente las autoridades no conocen la problemática, sería bueno que usted de repente pueda invitar a la nueva autoridad policial al distrito de Rasuri, puede conocer las condiciones en que trabaja sus efectivos. Sí, yo le he invitado al general Toledo, él se ha comprometido a ir a Malabrigo, para que in situ vea el terreno que hemos asignado, y yo estoy plenamente seguro que entregando el terreno saneado, e iniciando las gestiones, y aún cuando no se dé en mi periodo, pero ya va a quedar la gestión encaminada, porque esa es la mejor forma, solucionar los problemas actuales, y tener la visión de proyectarnos para que las próximas autoridades que me van a relevar, encuentren todo saneado, y continúen el trabajo que uno pueda haber realizado. Óy, calde, para terminar, ¿estaría de acuerdo que se levante la cuarentena en estos últimos días que se vecina? Por supuesto, porque cuando iniciaron la cuarentena focalizada, que para mí ha sido jalada de los pelos, había ciertas contradicciones en ese tema, de manera que ya es el momento de que se levante la cuarentena, está la reactivación económica, y solamente nos queda cuidarnos como ciudadanos, o sea, la policía, las autoridades no nos van a cuidar, es conciencia de cada uno, del distanciamiento social, del lavado de manos, usar la mascarilla, cumplir estrictamente con la discusión del gobierno, ese es el éxito para poder conterrestar esta pandemia, que diga ese de paso ya está bajando, pero no hay que bajar la guardia, en el caso de las que seguimos trabajando todos los días con nuestro equipo médico, hoy hemos tenido dos jornadas, simultáneas, tanto en la zona rural como en la zona urbana, aparte de salud, en estos días estamos preparando el tamizaje para los taxistas, el tamizaje para los mercados, seguimos en esa línea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!